Buenos días, en este video tutorial vamos a explicar cómo vamos a hacer el nuevo trabajo con Pivot Animator Es bastante simple, lo primero que tenemos que hacer es ir a la página de ese web Aquí ya tengo ingresada la página de ese web y ahí he colocado unos fondos de pantalla Y un trabajo de Pivot Animator 2 ¿Qué tenemos que hacer primero? Lo primero que tenemos que hacer es descargar el trabajo Le hago clic simplemente en el trabajo y automáticamente este se descarga Aquí ya está descargando, aquí voy a descargar algunos fondos de pantalla Que he sugerido, pueden ser otros también Aquí está también, aquí hay otros fondos, muy bien Estoy descargando, miren automáticamente hago clic en el fondo Y este es el fondo 4 y ya está descargando Y el fondo 6 Hay más fondos abajito Aquí tengo el fondo 2 Está descargando el fondo 9 y el fondo 8 Estos fondos de pantalla los he preparado Para que tengan una idea de lo que van a realizar El trabajo es de tema libre Y debe tener al menos 60 fotogramas Es lo que estoy pidiendo en esta animación Bien, lo siguiente que tenemos que hacer una vez que hemos descargado Es entrar a uno de los archivos Miren que acá, cada archivo que he descargado hay una flechita Que dice abrir, mostrar en carpeta ¿Lo ven? Este mostrar de carpeta me va a llevar justo a la carpeta donde están mis archivos Y ahí están, ahí están mis archivos que he descargado Esto obviamente es la carpeta descarga Solamente tengo que movilizarlo al escritorio Yo voy a marcar todos Y aquí está el escritorio Lo único que tengo que hacer es moverlos, moverlos todos Y los voy a mandar acá al escritorio Y uh, se fue al escritorio a todos los trabajos Ahora, minimizo todo esto Y aquí les encuentro todos mis fondos de pantalla Y aquí está mi trabajo en Pivot Animator Miren Este trabajo de Pivot Animator He facilitado bastante las cosas Lo único que tienen que hacer es hacerle doble clic Mira Eso Y al mismo tiempo, como pueden darse cuenta Ya he colocado los personajes que están alrededor Del trabajo de Pivot Animator ¿Qué hacemos aquí? Bueno, aquí sí vamos a trabajar ya con los fondos Lo primero es escoger una Tener una idea de lo que vamos a realizar Recuerden que el tema Es un tema libre El niño tiene que tener una imaginación de lo que va a realizar De hecho, muchos niños ya se imaginan de lo que van a realizar Ya tienen una idea Y entonces vamos a buscar el fondo adecuado ¿Cómo agrego el fondo? Lo primero que tengo que hacer es ir a Arcar Archivo Y voy a ir aquí donde dice Cargar Fondo Ya está Recuerden que ahora selecciono escritorio Porque en el escritorio están Los archivos que voy a cargar Y miren, ahí están Los fondos Ahí están los fondos Para aquellos que no lo ven muy bien Podemos cambiar ahí con los grandes Y podemos ver un poco Con más detalle los fondos Ahí están, miren Hay fondos muy interesantes Por ejemplo Aquí están, miren los fondos Son muy bonitos Nos dan una idea De que poder hacer aquí Mira por ejemplo este fondo Este fondo es muy bonito Y voy a Bueno, también este Hay muchos fondos muy sugestivos Aquí por ejemplo este Que es muy interesante Voy a colocar un fondo africano Abrir Y ahí está con mi fondo africano Y aquí está Pivot Obviamente lo puedo mover por acá Para que no entre en escena Y entonces voy a colocar aquí a un A un elefante Voy a colocar a un elefante Y voy a empezar ya con mis Este Bueno, se me fue el fondo Porque Presioné acá el botón Quiero borrar este Ya Aquí elimino los Los fotogramas Aquí voy a agregar nuevamente el fondo Ahora sí Ahora sí, ahora sí Y entonces yo puedo Trabajar ya Voy a colocar el elefante Que viene caminando Desde el fondo Voy a añadir el cuadro Voy a colocar nuevamente El elefante Y así sucesivamente Voy a seguir añadiendo cuadros Como el elefante aparece En mi escenario Poco a poco Añadí el cuadro Cuando llega a esta zona El elefante El elefante Va a mover su trompa Va a mover su trompa Y va a gritar Ahí está En el cuadro Yo puedo hacer movimientos Con Un elefante Ahí está Y Luego Sigue caminando Según su Trayectoria El elefante Sigue caminando Los chicos tienen mucha imaginación Así es que Van a hacer incluso Movimientos de pie Del elefante No lo voy a hacer ahorita Porque este es un video Este Tutorial Bueno Una vez que yo tengo Ya mi trabajo Que he realizado Tengo que Enseñarle las nuevas formas Un niño siempre me pregunta Lo siguiente Me dice Tío Este Como hago que El elefante gire Hacia el otro lado Muy bien Esto se hace con una herramienta Que está aquí Lo ven acá Flecha izquierda Y flecha derecha Esto significa Que el elefante De repente puede Girar Mira Cambia de posición Y entonces Voy a tomarle un cuadro Y el elefante Se retira Se retira Esto es muy importante Porque Nos permite Girar Este A los personajes Que tienen Tienen una dirección Hay personajes Que no tienen dirección No pueden darse cuenta Sigo añadiendo cuadros Yo estoy pidiendo Por lo mínimo 60 cuadros Para esta animación Pero puedo ir agregando Más Puedo ir agregando Más personajes Y Por ejemplo Acá tengo un vaquero Y acá tengo Un caballo Aunque parece burrito Pero es un caballo Y aquí sencillamente Pueden darse cuenta Pueden darse cuenta Que puedo ir Agregando personajes A mi animación Y ya Hasta ahí Ya terminé Con mi animación Voy a agregar Otro cuadro más Voy a ver Cómo se reproduce Como pueden ver Terefante Y tal Avanza Y gira Y regresa Una vez que yo He terminado Mi pequeña animación Bueno He hecho 35 cuadros Pero estoy pidiendo 60 Pero ¿Qué hago después? Voy a Exportar la animación Esto es muy importante Porque el trabajo Termina siempre Con la exportación Y voy a crear Un trabajo En GIF Ahí está Y voy a colocar Mi nombre Y mi apellido Edwin Vázquez No es necesario Que esté Voy a colocar Acá En mayúscula Voy a colocar En mayúscula Ahí está Ya lo tengo Y voy a guardarlo Eso Lo voy a guardar También en el escritorio Y mira Sí Voy a Colocar En OK Y automáticamente Esto me lo va a crear Un archivo De imagen De GIF Que es una secuencia De Imágenes Voy a verlo Como está No, no lo voy a guardar En este momento Aquí está mi trabajo Y voy a buscar El GIF Que acabo de crear Bien Bien El trabajo Que acabo de grabar Se encuentra aquí Lo voy a colocar En este lado Ahí está El GIF Y voy a abrirlo Yo ya en casa Lo abro Definitivamente Cuando me lo envíen Y lo voy a abrir Por ejemplo CompiCosmos Es un programa Para visualizar archivos Y mira Ahí está El archivo Que acabo de enviar Y esto es lo que Van a enviarme Para que yo pueda Calificarlo Y ver que han terminado El trabajo Bueno Eso es todo por hoy Nos vemos en la siguiente clase